Ideas Norte presenta Este programa llega a ustedes por cortesía de La Cabaña, distribuidor oficial de NOA, The Royal Canin Bienvenidos, aquí comienza Vida de Perros Vida de Perros les da la bienvenida a un nuevo programa En donde aprenderás junto a los mejores especialistas Todo lo que necesitas saber de tu fiel amigo Junto a ellos aprenderemos las verdades y mitos de cada una de las razas El programa de hoy está dedicado al Bobtail Más conocido como Viejo Pastor Inglés Un gran ejemplar tanto en tamaño como en el cariño que nos brinda Veamos juntos este informe El viejo pastor inglés o Bobtail es un perro Del tipo pastor caracterizado por ser tranquilo y obediente Fiel, confiable y amistoso De gran tamaño y temperamento alegre El Bobtail es extremadamente cariñoso Y no muestra ningún signo de agresividad Mantiene una excelente relación con los niños Por los cuales siente adoración Tiene instintos de protección Lo que lo lleva a ser un buen guardián Torpe, pero inteligente Juguetón, tanto cuando es cachorro como en su adultez Le gusta llamar la atención Y recibir demostraciones de afecto Debe adiestrarse amablemente Para conseguir buenos resultados El origen de esta raza surgió hace tan solo un par de siglos Y se situó en Inglaterra Donde fue criado para pastorear ovejas Trabajo en el cual fue muy apremiado Y tuvo un buen desempeño Con el tiempo el Bobtail fue conociéndose En las distintas partes del mundo Y actualmente es utilizado como perro de compañía En numerosos hogares El pastor inglés es un perro grande Robusto, de apariencia cuadrada Y cubierto con un pelaje abundante Musculoso y de miembros fuertes Posee un andar peculiar Puesto que se balancea Mientras camina Las orejas, al igual que los ojos Son de pequeño tamaño Que suelen perderse entre la gran cantidad de pelo El color puede ser gris, grisáceo o azul En distintas tonalidades Y en combinación con el blanco Requiere de muchos cuidados Respecto de su pelaje El cual preferentemente debe ser tratado Por un profesional de la estética canina Además, necesita hacer ejercicio a diario En amplios espacios al aire libre Otros nombres de la raza Bobtail Folk English Sheep Dog Por todo esto, el viejo pastor inglés Es el perro del día En Vida de Perro Estuvimos con un gran amigo de la casa Algunos ya lo conocen Y si no lo conoces, él es Adrián Neme Quien mejor que él Para hablarnos del viejo pastor inglés Este segmento es auspiciado por La cabaña Distribuciones Distribuidor oficial del NOA De Royal Canin En esta oportunidad Vida de Perros Lleva hasta tu casa Un especialista en la raza Que estamos tratando en el día de la fecha Que es precisamente el viejo pastor inglés Para ello hemos citado En este lugar Adrián Neme Algunos que lo conocen Y otros lo van a conocer En el día de hoy Adrián, bienvenido a Vida de Perros Buenas tardes ¿Cómo te va? El gusto de tenerte nuevamente acá En Vida de Perros Y principalmente vamos a hablar Del viejo pastor inglés De estos hermosos ejemplares Que tenemos acá Un macho y una hembra ¿Hace cuánto te dedicas a esta raza, Adrián? Empecé con los pastores ingleses Hace 14 años Tratando de mejorarla Y de llevar a pista Siempre un ejemplar De alta calidad Y competitivo, ¿no? Entonces hemos presentado Perros a lo largo de Argentina Y en otros países Países de Mitro también Obteniendo así Campeonatos y demás Puntualizando un poco La raza y la convivencia Que tienes con ella ¿Cuáles son las características Que más te atrapan de ella? Básicamente El aspecto a oso De oso que tienen, ¿no? Se caracterizan Por un manto impermeable Tienen que tener Un manto doble Con un pelo Y sub pelo Llevan mucho trabajo De peluquería Todo un armado Previo a la hora De las exposiciones Y de por sí Un mantenimiento Bastante Específico, ¿no? Que no lo va a hacer cualquiera Lo puede hacer cualquiera Que esté dispuesto A aprender a hacerlo Pero Lleva muchas horas De trabajo ¿Es una raza Que tiende a la obesidad? ¿Hay que sacarlo Dos horas Una hora diaria A hacer ejercicio? Es una raza Básicamente De proporciones Medianas A grande Por ende Necesita bastante espacio Para poder moverse ¿En un departamento No va? Se adaptan Pero no es un perro Que se Que se pueda dejar Muchas horas Mucho tiempo solo Requieren Su cierto ejercicio Es muy curioso De andar mordiendo Esto Mordiendo aquello Los dos primeros años Sí Como cualquier perro Como cualquiera Pero bueno El tamaño de ellos Ya es un poco más complicado Hablanos un poco De historia De la raza De la historia De donde proviene Y cual es la función Que con ella se buscó En un comienzo Hace aproximadamente 200 años Fue registrado El primer ejemplar O los primeros ejemplares No se obtienen No se obtienen registros De mayor antigüedad De la raza Siempre fue una raza De pastoreo Dedicada a la protección Y manejo De rebaños Y dado su pelaje Tan impermeable Es ideal para protegerlo De las inclemencias Del tiempo Hablamos que es Una raza inglesa Entonces El pelo Lo protege del frío Y de los ataques De lobos Y de depredadores Que atacaban A los rebaños Fácilmente Se camuflan Por así decirlo Entre las ovejas ¿No? Claro El estándar dice Que Y de hecho Su calla Debe asimilarse Y confundirse Con una oveja En Inglaterra En la primavera Se esquilaban Al mismo momento Que se esquilaban Las ovejas Y después Cuando volvían A comenzar el frío Ya tenían su manto Largo ¿No? Adrián La relación Que tiene con otras razas O con otro tipo De animales Es un animal Muy territorialista Es un animal Que Un ejemplar Que tiende a ser agresivo Con otros animales O No Básicamente no Pero El estándar Lo define Como una raza Como un perro Muy territorialista Lo cual quiere decir Que defiende Su casa Su terreno Pero no estaría justificado Ningún Signo de agresividad Hacia Personas Miembros de la familia Por ejemplo ¿No? Los niños ¿Cómo es la relación Que tiene con los niños? Excelente Si hablamos De personas De niños Que son miembros De la familia Debe ser Ideal No habría problemas Adrián ¿Algo más Que quieras agregar A la nota? Alguna acotación Con respecto A la raza Las cámaras De vida de perros Están a tu disposición Si Otra particularidad Que tiene la raza Es el corte de cola Hoy por hoy En algunos países De Europa Está prohibido Por normativa De cada país Pero Originalmente Se cortaba Principalmente Por higiene Y se dice Que para diferenciar Los perros De trabajo Para estar exentos De un impuesto Que debían pagar Que las personas Que tuviesen Un perro Entonces Se amputaba La cola En la primera O segunda vértebra Con el tiempo Esta práctica Se siguió llevando A cabo Por cuestiones De higiene Y Ante la pelea Con un lobo Supongamos Tuviese un miembro Menos para atacar Hoy por hoy Es opcional No es una necesidad De que todos Los que tengan Viejo pastor inglés Tengan que cortar la cola Directamente Pero Pero algo importante Que tu mencionaste Es el hecho De Por una cuestión de higiene Al ser tanto pelo Tienden a A ensuciarse Con mucho más facilidad Y es más trabajoso Limpiar Y todo eso Exactamente Entonces Facilita mantener Despejada La zona Trasera Del perro Muchísimas gracias Por la nota Adrián Será hasta cualquier momento En vida de perro Ok Muchas gracias a ustedes Y será hasta la próxima